Somos personas y tenemos derecho a vivir como los heterosexuales, como todo el mundo, como una unidad. Y estamos aquí defendiendo eso, porque esto es una fiesta hoy. Celebración de la jornada cubana contra la homofobia. La sociedad cubana avanza en esta lucha. Son cada vez más las instituciones y los grupos sociales que nos apoyan, que se nos unen, aunque enfrentamos todavía resistencia por parte de personas que no comprenden la innegable naturaleza inclusiva del proceso revolucionario cubano.